Así describe el entorno de Gerard Piqué la relación exjugador con los padres de Clara Chiamarty. Tras una polémica ruptura y con una expareja tan famosa como lo es Shakira, Gerard Piqué y Clara Chiamarty han quedado más de una vez en el centro de diversas noticias. Debido a algún detalle que se conozca sobre su relación sentimental. Los últimos hits musicales de la artista colombiana no hicieron más que alimentar el morbo por saber los detalles del vínculo que tuvo con el exfutbolista. También se busca seguir de cerca los pasos de la nueva relación, que habría comenzado cuando todavía el español estaba en pareja con Shakira. Este hostigamiento mediático, según señala la prensa catalana, estaría trayéndole problemas a Piqué con sus suegros. Es que tras el estreno de la colaboración de la cantante con Karol G., las miradas de todo el mundo se posaron sobre la nueva parejas. Quienes recibieron un par de indirectas en la letra de TQG, Te quedé grande. Ambos protagonizaron algunas líneas de este tema, en donde se habló del físico del piqué. La supuesta tiradera de la joven y la competencia por un hombre. Sin duda, la letra de la canción ha despertado todo tipo de reacciones, tanto entre los internautas, como entre periodistas, que se encuentran especulando sobre el arrepentimiento de Gerard Piqué sobre la ruptura. Al punto tal que algunos medios internacionales apuntaron a que una nueva crisis amorosa podría llegar a la vida del exfutbolista. Hoy la tensión se posó sobre la nueva información que salió a la luz con respecto a la familia de Clara Chía. Es que, la prensa española mencionó que los padres de la joven de 23 años no estarían ni muy contentos ni muy cómodos con el vínculo sentimental que se generó con Gerard Piqué en la actualidad. De acuerdo con lo que informó el Nacional de Cataluña, los progenitores de la relacionista pública querrían que su hija se aleje. Pese a que ya lo conocieron y pasaron la Navidad juntos, incluso, le habrían pedido que no lo llevara más a la casa. Ya que no se sintieron cómodos del todo con lo que rodeaba a Piqué. Ese mismo portal enfatizó en que el círculo familiar de la novia de Piqué estaba interesado en esquivar la controversia y no verse involucrado con la ola de críticas. La familia de Clara Chía no soporta a Piqué por varias razones. Una de ellas el comportamiento del catalán. No les gusta su personalidad. Siempre con un tono chulesco y envuelto en todo tipo de polémicas. Tanto a nivel profesional como personal. De igual manera, indicaron que los papás de la joven no ven con buenos ojos el gusto del empresario por llamar la atención y acaparar las miradas de los paparachis. Ya que siempre intentaron que su vida estuviera alejada de los problemas. Al tener un reconocimiento en su gremio. El papá declara teme que algo más grave suceda y salpique su estabilidad personal y laboral. El padre de la joven es un conocido abogado y no quiere verse envuelto en polémicas. Es por eso que esquivarían las fotos juntos.